Señorita Turismo Yucatán Su nombre es María Fabiola Torres Arlat y tiene 20 años de edad Muchas gracias Y finalmente la señora La número 5, señorita Turismo Yucatán María Fabiola Torres Arlat, nacida en Mérida, Yucatán La número 6 Finalistas Señorita Turismo Yucatán María Fabiola Torres Arlat Señorita Turismo Tabasco María Eugenia Lamilla Murillo Señorita Turismo Baja California Norte Laura Yolanda González Aguirre Señorita Turismo Tamaulipas Doris Pondián Espinosa Y la señorita Turismo Nuevo León Judith Grace González Hines de Monterrey Nuevo León Ellas son las 5 finalistas A fin de que los señores del jurado puedan precisar su votación Tenemos nuevamente una pregunta ahora de tema turístico para cada una de ellas Así que comenzaremos con la señorita Turismo Yucatán Nos quieres hablar algo acerca de lo que tú consideres de la hospitalidad del pueblo mexicano hacia los visitantes Claro que sí, con mucho gusto Yo considero que la hospitalidad del pueblo mexicano para con los visitantes es excelente Ya que todos nosotros somos sonrientes, somos amables, somos tan hospitalarios con todos ellos Que yo creo que en México encuentran lo más grato, lo más sensible Yo creo que es magnífico que el que cuando ellos lleguen a nuestra tierra Nosotros nos brindemos, nos ofrezcamos hacia ellos transmitiéndoles nuestras riquezas Con tantas bellezas naturales, historia que tenemos en nuestro país Raúl Muchas gracias por su opinión Quieres pasar al final de la fila si eres tan amable Señorita Estado de México Tierra de historia, bellos paisajes como Valle de Bravo O el nevado de Toluca y esplendorosa arqueología como Teotihuacan Su nombre, Norma Patricia Méndez Tornel Norma Patricia Méndez Tornel, señorita Estado de México Tiene 17 años, habla inglés y francés Admira a Sor Juana Inés de la Cruz por ser una gran poetisa Y por haber demostrado gran talento y tenacidad Señorita Guanajuato, Abril del Moral Gómez Señorita Guerrero Señorita Estado de México, Norma Patricia Méndez Tornel ¡Méndez Tornel, México, México, México! ¡Méndez Tornel, México, 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 México! Señorita Señorita El primer lugar es la señorita Estado de México, Norma Patricia Méndez Tornel Ganadora del cuarto lugar Recibe la banda correspondiente de la señorita Estados Unidos Y, pues ahora, nuestra reina de belleza de México saliente, Judith Grace González de Nuevo León Será la encargada de colocar la banda correspondiente a la ganadora del tercer lugar Puebla Su capital es llamada la Casa de Los Ángeles Plena de riquezas artísticas creadas en tres siglos de vida colonial Con la influencia hispana, criolla y mestiza Ella es Rosalba Chávez Carretero Es arquitecto Tiene muchas inquietudes filosóficas Y quiere conocer a Dios Para conocerse a sí misma a través de él Viene enseguida Rosalba Chávez Carretero, señorita Puebla Y ahora está con nosotros Melina Muñoz Cuarta semifinalista, señorita Puebla Rosalba Chávez Carretero Quinta semifinalista Señorita Nayarit Finalista número seis Señorita Puebla Rosalba Chávez Carretero Aquí veremos a las siete finalistas juntas Los señores integrantes del jurado están haciendo nueva votación para designar entre ellas a la señorita México 1983 Este es Televisa transmitiendo desde el centro Acapulco, el paraíso del Pacífico, señorita México 1983 ¡Votación sobre finalistas! Con votación sobre finalistas Tres votos al cuarto lugar Señorita Puebla Rosalba Chávez Carretero Tres votos del jurado y obtiene el cuarto lugar. Rosalba Chávez Carretero, arquitecto recibido. Queda... Y ahora la representante de Hidalgo es Adriana Margarita González García. Nos dice que este certamen es una buena oportunidad para demostrar lo que la mujer mexicana puede hacer en su afán de superación. Ha concursado en poesía y oratoria donde obtuvo primer lugar. Bajo el signo de Sagitario nació hace 21 años y le gusta mucho porque va acorde con su personalidad. Adriana Margarita González García de Hidalgo, muchas gracias. Y ahora la representante de Jalim... Gracias María de Jesús y ya no te interrumpimos. Ay, en el maquillaje, qué guapas. Me encuentro a Rebeca, la señorita Zacatecas. Yo quiero hablar un poquito contigo sobre todo de algo que me enteré, que cantas precioso. Sí, dicen las malas lenguas, ¿no? Que canto. Voltea para la cámara para que te conozcan. La idea es saber quiénes son y cómo son. Y tienes una voz privilegiada. También me contaron que estuviste hasta cantando, haciendo un dueto bien bonito con Guadalupe Pineda. Es que... ¿Qué tal? El viernes que fuimos a visitar Televisa, estaba Guadalupe Pineda en el programa en vivo cantando la canción de Te Amo. Sí. Y empecé a... no a imitarla, sino a cantarla yo. Me gusta mucho. Entonces tienes una voz muy bonita. Oye, ¿es cierto que te gusta el pollo? Muchísimo, sí. Aunque vayas a un restaurante así donde hay platillos muy exóticos, ¿prefieres el pollo? Sí, siempre sí. Prefiero no tratar algo que me haga daño después. Mejor el pollito. Rico, ¿no? Bien, Rebeca. Te estás quedando muy bien en el maquillaje. Te dejamos y regreso al ratito. Muchas gracias. Señorita Zacatecas, ella representa a una haciendera tzelsal. El traje es conocido como de haciendera tzelsal y se usa principalmente en el municipio de Ococingo. La blusa es de satín brocado, adornado con encaje, pasalistón y listón de color variado. Su escote es redondo y en torno a él lleva un vuelo. Esto es el traje regional, señorita México, 1985, desde Tuzla, Gutiérrez. Recibimos a la señorita Zacatecas, Rebeca Alba Díaz. Queridos amigos, muy buenas noches. Zacatecas proviene del náhuatl que significa región de cerros de Zacate. Quisiera invitarlos a mi estado a conocer todos los lugares culturales y turísticos que éste les ofrece, pero quisiera platicarles de algunos que son considerados como los principales. Se encuentra en Zacatecas la catedral edificada en el siglo XVIII, considerada como la más hermosa en todo América por su estilo barroco chiluberesco. Para aquellos que aman la cultura, los invito cordialmente a conocer nuestros museos. Tenemos el Museo Pedro Coronel, en el cual alberga toda una colección de arte universal. El Museo Francisco Boitia, en donde se exponen obras de pintores zacatecanos. El Convento de Guadalupe, el cual contiene la Pinacoteca Virreinal más rica en todo México. En lo que respecta al ámbito productivo, Zacatecas aporta el 40% de frijol a la producción del país. Además, es uno de los principales productores de chile y de frutales. Mi estado está considerado como el número uno en producción de minería, específicamente la plata. Es por eso que esta noche, el traje que aporto, lleva flores bordadas en chaquira plateada, en representación de una de las principales fuentes de producción de mi estado, que es, como ya lo dije, la minería. En este caso, la plata. Este traje era usado por las mujeres de la clase alta, a fines del siglo XIX, en la época colonial. Representa a la mujer conservadora y de provincia. En México tenemos muchísima riqueza, y hay rinconcitos y muchas joyas que vale la pena conocer. Considero que mi estado es una de ellas. Sinceramente y de todo corazón, los invito. Muchas gracias. Este es el traje regional, señorita México, en 1985, desde Tuzla Gutiérrez, en Chiapas. Y ahora, la señorita Zacatecas. Ella es Rebeca Alba Díaz. Y ahora, nuevamente, la señorita Zacatecas. Rebeca Alba Díaz hace su paseo para el jurado, para tener ya la decisión final en unos momentos más. Y ahora, la señorita Zacatecas será quien ocupe el segundo lugar esta noche, quien ya lo ocupa, que es la señorita Baja California Norte. Dicho lo cual, para premiar al primer lugar, pedimos al licenciado Alberto Cabal, director de Mercadotecnia de Canon 1000, y también a Lourdes Munguía, señorita Distrito Federal 1978 y gran actriz, que nos acompañen aquí. El primer lugar de este certamen, la señorita Zacatecas, Rebeca Alba Díaz. Por lo tanto, en quinto lugar queda la señorita Baja California Sur, Hilda Gámez Castro. La señorita Zacatecas es la señorita Dorian Gray, 1985, en este certamen Pasos a la Fama. Y si por casualidad, la señorita Zacatecas, mañana resultara ser, por su belleza y por su talento, la señorita México, recuerden que, en este caso, el segundo lugar, la señorita Baja California Norte, ocuparía este cetro y esta corona. La señorita Dorian Gray. Aquí la tenemos, hace su primer paseo, su majestad, la señorita Dorian Gray, lindísima, en verdad. Con el aplauso de todo el público, vemos una linda imagen. Una muy, muy guapa representante, en verdad, de la belleza de Zacatecas. Y después viajaremos a Acapulco, donde se llevará a cabo el certamen Pasos a la Fama, y sabremos quién es la señorita Dorian Gray, 1987. ¿Tú ya sabes qué se siente, Rebeca, porque hace dos años fuiste la ganadora? Pues se siente una experiencia realmente increíble, una gran emoción, una gran responsabilidad. Pero también lo fue, para la señorita Dorian Gray, 1986, Marta Cristiana Merino, que fuiste también representante del Estado de Puebla. Exactamente, muy orgullosamente representante del Estado de Puebla, también como de Dorian Gray y de México, en el concurso de Miss International. Tuve experiencias increíbles, son bastantes, no te las puedo enumerar todas porque no termino, pero yo creo que fue una buena oportunidad, ¿no crees? Claro, y además siempre nos dan premios bastante buenos. Este año, ¿qué premios van a haber? Son cinco millones de pesos, un millón quinientos mil pesos en vestuario, un crucero al Caribe, panty medias para todo el año, y además la representación de México en el concurso de Miss International en Japón. Pues qué más puede pedir, ¿no? Todas tienen la oportunidad de obtener el título de señorita Dorian Gray, 87. Y en 1986, Marta Cristiana Merino Ponce, quien fuera también representante de Puebla el año pasado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rebeca, muchas gracias. ¿Qué nos puedes platicar sobre tus experiencias? Todo ese año y que fuiste a Japón, no sé, mil cosas que hiciste. Bueno, pues tuve bastantes participaciones, tanto en programas de televisión como en revistas, ya sabes, las fotos, que si no, que si sí. Pues muy padre todo, la verdad, desfiles de moda, promoción a la marca, tengo seis comerciales de televisión al aire, y no sé, todas las experiencias fueron increíbles, nunca pensé que yo fuera a ser la ganadora y que fuera a ser acreedora de tantos premios y de tantas experiencias tan bonitas, pero pues aquí estoy, estoy fascinada, la verdad. Ya se me va a terminar el año, el nuevo corono a la próxima señorita Dorian Gray, y pues a ver qué tal. ¿Dónde va a ser el concurso este año? Va a ser en Acapulco, Guerrero, el 9 de mayo. Pues ahí estaremos, firmes. Yo quisiera también decirles que hay unos premios excelentes este año, pero aquí está mi amiga Janet Arceo para que nos platique algo sobre ellos. Exactamente. Y es aquí donde presentamos a ustedes a la señorita Tlaxcala, que viste un traje originario de Papalocla, que significa lugar de mariposas y pertenece a la época precolombina. Su esencia es ritual, ya que con él bailaban la danza en honor del dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Usa botines, polainas de gamusa, esto es para protegerse de los golpes del chicote, el cual está tejido a mano y representa la culebra. El paño o capa es bordado a mano con hilo de seda y lentejuela. Usan la máscara para hacer, no sé, hacerse más gratos a los ojos del dios, y esta es de madera y tallada a mano. El penacho está hecho de plumas multicolores de adestruz. Y ahora estamos en el jardín. El penacho está hecho de que el corazón de la lluvia. El penacho está hecho de que el corazón de la lluvia. Pues amigos, estamos esperando aquí en esta pista de correr a las jóvenes que representan a Guerrero, a Quintana Roo, a Aguascalientes y a Tabasco para conocerlas un poquito. Vamos a continuar platicando y ahora vamos con la señorita Tlaxcala, que es Rosa Isela Fuentes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué guapos lentes! Ay, muchísimas gracias, pero mejor sin lentes, ¿no? Claro que sí, para que podamos ver tus lindos ojos. Y cuéntanos un poquito acerca de tus secretos para mantenerte en esta bella figura que tienes. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues uno de mis secretos, bueno, creo que todas las mujeres los podemos hacer nada más ser un poco más insistentes y hacerlo comúnmente. Tomo mucha agua, mínimo tres litros diarios. Me gusta hacer mucho deporte. Corro alrededor de seis a siete kilómetros diarios. Bueno, mientras pueda, porque ahorita hemos estado tan ajetreadas y tan apuradas que terminamos cansadas y ya nada más me paro a hacer algo de aeróbics o algunas abdominales. Pero eso es más que nada medirnos, como dice mi compañera de Oaxaca, probar de todo, pero poquito de cada cosa. Ese es el secreto, para no quedarnos con las ganas de nada, ni limitarnos de nada. Mucho ejercicio, agua y poquito de todo. ¿Y cuáles son tus actividades diariamente que te dejan tiempo para hacer tanto ejercicio? Bueno, pues, este, más bien todo el día lo dedico a mis actividades, ya sea que antes trabajaba de modelo y edecán. Pues es un trabajo muy eventual que me daba tiempo para muchas cosas. O sea, en la mañana me iba a correr. Si no podía en la noche ya no salía a correr todo el smoke, pero así salía, este, o me quedaba en casa haciendo ejercicio. Me encanta poner el radio a todo volumen y saltar, brincar, para así seguir en forma. Gracias. Muchísimas gracias y mucha suerte. Vamos. Mi traje fue confeccionado por los artesanos del municipio de Tacotal. Para su realización utilizan el jacinto o lirio acuático, que con su hermosa flor lila engalana los ríos y lagunas de mi tierra. Este traje consta de vestido teniendo como accesorios muñequera, capa, zapatos y penachos elaborados todos del mismo material. En un lugar dedicado a la preservación de plantas típicas de la región, no podía faltar la mafafa, planta muy cotizada como elemento ornamental, por sus grandes y hermosas hojas. Mi nombre es Alejandra Merino Ferrer. Veracruzana y por parte del patrocinador de este evento, Coca-Cola. Bueno, pues el traje estilizado ha sido premiado en el estado de... ¡Tabasco! Así es, el premio lo recibe la señorita Tabasco por la originalidad y aprovechamiento de los materiales de su medio ambiente. Una muestra de rico trabajo artesanal. La señorita Tabasco gana el premio del traje estilizado. La señorita Tabasco entre ellas, María Alejandra Merino Ferrer. Veinte años de edad, un metro setenta y cuatro centímetros de estatura. Medidas, noventa y dos, sesenta y dos, noventa y dos. Estudia el cuarto semestre de la carrera de Derecho y sus principales pasatiempos son el baile, la natación y montar a caballo. Gracias, señorita Tabasco. Soy Erika Salúme Escalante de Cancún, Quintana Roo. Tengo dieciocho años de edad y como todo el mundo, tengo cualidades. Y defectos también, pero muy poquitos. Cuando niña... Gracias, señorita Tabasco.